Parece ser que el número uno también es el número uno en Oriente Medio, y los colegas de Sánchez en Palestina y Jamás siguen agradeciendo las buenas políticas de Sánchez, y esta organización armada ha dado su felicitación este viernes al gobierno de Pedro Sánchez, por la prohibición a los barcos que lleven material militar a Israel que harían escala en puertos españoles. Lo que afecta especialmente a dos navíos estadounidenses que iban a pasar por España la semana que viene. En este comunicado el grupo Jamás que gobierna en Palestina con mayoría absoluta comunica así la decisión de bloquear barcos con destino Israel. Un bloqueo por cierto que obedece a la petición del grupo Podemos, el texto reza lo siguiente. Nosotros el movimiento de resistencia islámica Jamás, apreciamos que el gobierno español haya impedido que atraquen en el puerto de Algeciras, al sur del país, dos barcos procedentes de Estados Unidos de América que transportaban armas y pertrechos militares. La organización consideró que esta decisión se alinea con la honorable posición de España de rechazar la ofensiva en Gaza. La organización denunció el apoyo continuado de Estados Unidos a Israel con armas y otros equipos militares, asegurando que esto hace al país americano legalmente, políticamente, moralmente y humanamente responsable de los 13 meses de ofensiva en la franja de Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó este jueves que ningún barco que lleve material militar a Israel hará escala en España, prohibición que incluye a los dos procedentes de Estados Unidos, algo que al nuevo presidente de la nación y al propio Netanyahu declararon tomar medidas sobre esto. Por cierto ya se ha publicado en Boletín Oficial del Estado la ley que pondrá a más de 40 etarras en la calle, y según los cálculos podrán estar en casa a mediados de diciembre. No me cabe duda que la próxima felicitación al número uno sea la del otro número uno de ETA, su incondicional amigo Chapote. Gracias por ver el video.